El campeón de Javier La victoria de Javier La victoria de Javier La victoria de Javier La victoria de Javier Fue mucho mejor que todo el mundo Y pasando a nosotros que fue una alegría increíble Séme quién es el mejor jugador del mundo ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? Hasta en genuario Lo vimos este partido, lo seguimos aparte de Era un partido que todos esperábamos por todas las selecciones. No sé si es más feliz, pero... fue algo espectacular poder meternos. No conocí realmente a mi padre. Es el primer partido por ahí. Lo más importante son amigos y familia. Yo sabía que estaba mal. Pero necesito estar aquí. Mi equipo me necesita. En esta final, jugamos contra... ...me significa perder. Uno de nosotros nos importa. El último partido es imposible, mi entrenador. Más o menos con lo que te decía con el partido de Holanda y España. Fue una sorpresa para todos que se diera así el partido. Esperábamos todo un partido muy bien. ¡No! ¡No! Algunas personas me odian. Algunas personas me aman. Fui feito para ser lo mejor. Que lo mejor en ese momento no decimos. No decimos. ¡No! 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 No!